El entrenamiento se está efectuando por orden del juzgado federal a cargo del doctor Mianovich y se están llevando con normalidad. Daniel Orlando López, uno de los hijos, se ha presentado, está en este momento en su domicilio tomando conocimiento de cuál es la situación. Esto está interviniendo personal de la AFIP, secuestrando seguramente documentación necesaria porque ellos lo que están planteando, la acusación es por el lavado de activos, entonces necesitan algún tipo de documentación relacionada con el patrimonio seguramente y esas cosas para eso están personal también de AFIP acá en esto. Pero mayores novedades no hay. ¿Puedo hablar con su defendido? Sí, 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 yo lo presenté inclusive temprano, así que no hay problema. ¿Doctor, ¿está en Fontana o sigue alojado en Gendarmería Nacional? Están alojados en el escuadrón de Gendarmería Nacional. ¿En Fontana? Y ayer yo lo di, sí. Doctor, ¿usted está juntando respaldatorios para comprobar la legitimidad de los bienes que ha comprado Tito López? Y eso tiene que hablar, seguramente después vamos a presentar como testigo al contador. Doctor, ¿usted manifestó que hay un hijo de Tito López aquí en los hallazones? Está hoy. Ah, acá sí, acá hay un hijo de Tito López. ¿Estaba ayer con él? Sí, estuve con él ahora, esta mañana también. ¿No está detenido entonces esa persona? Están todos detenidos. ¿Y él igual vino? Cuando dice todo, ¿está ahí el otro hijo también? ¿Son dos los hijos, dos pedidos de detención? Sí. ¿Están bien detenidos ya? Sí, sí, sí. ¿Y él por qué está acá, doctor? ¿Cómo? ¿Y ese hijo por qué está acá entonces? Porque lo han traído, porque cuando allanaron el domicilio, él no se encontraba allí, entonces estaba conmigo, que lo presenté en el escuadrón, y del escuadrón una vez que estuvo detenido, lo trajeron acá. Doctor, ¿cuántos allanamientos se están realizando? Ni idea, ni idea. Yo ahora voy al juzgado federal a ver cuál es la situación. ¿Están las garantías constitucionales y legales respetadas para su defendido? Lo que yo he visto es normal. O sea, que hay testigos, no he visto mayores problemas en los domicilios. ¿Las indagatorias para su defendido, doctor, sería no? No sé, no sé nada, no sé nada. ¿Cómo espera que continúe la causa? Con la indagatoria. Doctor, ¿pudo ver si ya secuestraron algo de interés para la causa? No sé, eso no sé, no tengo idea. ¿Sabe qué está buscando? Y documentación. Doctor, ¿usted representa únicamente a Tito López o a la familia en general? Y estamos con otros abogados trabajando. ¿Tito López puede justificar el patrimonio que tiene? Que lo dijo públicamente, por eso. Y bueno, y eso después se verá. 1.600 millones de pesos. Sí, también me dijeron que tiene 500... No, lo dijo él. Pero sí, tiene 50 camisas, 80 sombreros y 120 pares de media. Eso lo dijo el dinero. ¿Sobre el dinero él puede justificar? Y no tengo idea del dinero que tiene. ¿Los allanamientos entonces, doctor, en el domicilio del hijo de Tito López, aquí en el lugar? Sí, en los domicilios. Es un allanamiento a la escribanía. Están buscando documentación. ¿Y les justificaron por qué? ¿Por qué hay algún vínculo con ellos? No, están haciendo allanamiento, vinieron con la orden. Sabrán ellos seguramente de a qué se trata. Pero las actuaciones del escribano son públicas, así que no tenemos nada que... O sea, ¿hay forma cómo justificar en caso que sea necesario? Las actuaciones de los escribanos son públicos, somos funcionarios públicos y dentro de la ley. El colegio escribano, en el carácter devedor, estamos protegiendo al colega. Y la integridad de los protocolos y las actuaciones que están en la escribanía. ¡Gracias! ¡Gracias!